Te quiero un regalo dar Para poder reemplazar Todas las veces que no te he dicho Te amo Y aunque a veces no sé demostrar Con hechos que en mí no hay nadie más Quiero mostrarte lo que guardo aquí en mi pecho Quiero mostrarte que sin ti la vida no sería igual Que a pesar de los problemas Como tal para cual No me dejes de amar No podré soportar El no pasar todas mis noches a tu lado No me dejes de amar Porque no soy capaz De continuar con mi vida sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Para qué respirar Sin ti para qué respirar Mi amor Y si tú eres mi otra mitad Mi reina Mi luz Dueña de mi corazón Por eso yo te canto esta canción Porque tú eres mi luz Mi lucero Todo lo que quiero Sin ti me desespero Me aburre el mundo entero Bum, bum Si estalla mi corazón Mi vida Si no tengo tu amor ¡Eva! De la canta Jesús Alvarado El Sargento Y el regalo que te quiero dar Es mi amor incondicional Porque entre más pasa el tiempo Más te amo Y aunque la vida no parece igual A un cuento de hadas o algo más Quiero que duermas para siempre aquí en mi pecho Quiero guardar para siempre Para ti este lugar Y llevarte de la mano hasta viejos llegar No me dejes de amar No podré soportar El no pasar todas mis noches a tu lado No me dejes de amar Porque no soy capaz De continuar con mi vida Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor ¿Para qué respirar? ¿Para qué respirar? Te amo, te amo, te amo, te amo ¿Para qué respirar?